Noticias al Momentum Continúa la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a adultos mayores en las alcaldías de la Ciudad de México, Iztacalco, Tlahuac y Xochimilco. Este 25 de febrero, en el segundo día de vacunación, deberán acudir personas de 60 años y más cuyo primer apellido inicie con las letras C y D. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, subrayó que no es necesario hacer fila desde temprano y es preferible que las personas que asistan hayan ingerido alimentos y acudan con ropa cómoda. Recomienda presentarse solo 15 minutos antes de la cita para evitar aglomeraciones. Al corte de las 17 horas del día de ayer, se vacunó un total de 19.737 adultos mayores de una atención estimada de 21.121 personas cuyos apellidos inician con la letra A y B en las tres alcaldías. El porcentaje de avance fue del 93% para este grupo. Entre tanto, la alcaldía Xochimilco detalló que apoyará con transporte gratuito a los adultos mayores que acudan a los centros de vacunación. Por medio de Twitter, la alcaldía informó que los vehículos salen de las plazuelas e iglesias de la demarcación cada hora, con un servicio de 9 a 14 horas y llegará a las sedes destinadas para la zona, la Escuela Nacional Preparatoria Nº 1 Gavino Barreda y el Deportivo Xochimilco. En otras noticias, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México informó que las atenciones psicológicas que ofrece se triplicaron a un año del primer caso de COVID-19 en el país. En su reporte Emociones y Seguridad a un año de la pandemia, registró el apoyo a 35.357 personas durante 2020 y 2021. Algunos de los motivos de atención fueron problemas de pareja, ansiedad, problemas familiares, depresión, fatiga pandémica, entre otros. Además, se reportó que el 65% de las personas que se comunicaron a la línea de seguridad o por WhatsApp fueron mujeres, mientras que el 28% hombres. Se apoyaron a 5.542 personas en riesgo suicida. Sobre esta circunstancia, el grupo con mayor número de atención fueron los adultos de 18 a 30 años con un 42%, seguido de los menores de edad con un 32%. Asimismo, 34.952 personas fueron atendidas jurídica y psicológicamente por fraude y extorsión, mientras que desde marzo de 2020, 586 personas recibieron terapia, representando en la Ciudad de México el 78% de entre las entidades en que la pidieron. La línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México es 55 55 33 55 33.